¿Por qué no te ves en el alma cuándo podía? ¿Por qué no te abrace la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuando te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías? Y que antes de apagar la luz y un dedo me decías que aquel amor se decapó que había llegado el día que ya ni me sentías que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y me ha saltado en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a moverte Y me cerré el mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé ya había perdido para siempre y quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a detenerte Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte